El alcalde municipal de Marcovia, Naum Calix, manifestó que es necesario el manejo de los desechos sólidos en el Golfo de Fonseca. Aprovechar también para hacer una invitación al ministro de Gobernación y al viceministro de la CERNA para que podamos dar la capacidad de los municipios a que nosotros podamos dar los licenciamientos ambientales a los proyectos de categoría 1 y categoría 2 para poder ser más eficientes y poder apoyar a la gente que en vez de ir hasta la capital a CERNA, lo podamos hacer aquí en Marcovia. Y sin duda alguna, el manejo de los desechos sólidos, ¿qué es el problema que se tiene en el Golfo de Fonseca? Claro, y hemos hablado del tema de los manejos de los desechos sólidos, también de cómo manejar el manejo de las cuencas altas y bajas del río de Choluteca para poder lograr tener mayores beneficios. Recordemos que este problema de la cuenca alta afecta a la zona baja. Entonces tenemos que hacer un efecto de coordinación con los de otros municipios, desde la zona alta a la zona baja, para bajar un poco el impacto del manejo de la basura, los que hay inundaciones, todo lo va a ser articulado. Si logramos hacer articulación con todos los actores, podemos lograr tener mayor efectividad. Por su parte, el viceministro de CERNA mencionó que el manejo de tema marino costero y el tratamiento de los desechos sólidos es prioridad en estos tiempos. Bueno, este es un tema para el tema de manejo de todo el tema marino costero, son con las alcaldías que tienen incidencias en el Golfo, en el Golfo de Fonseca. Es un tema muy importante, claro, se está aprovechando, como nos visita el señor gobernador, están contando sus dificultades que tienen a nivel de municipio, porque es una oportunidad única de estar con la máxima autoridad de gobernación, ¿verdad? Pero la idea es ver de qué manera podemos empezar a ver, a buscar las medidas o las salidas elegantes para ver cómo empezar a restaurar el tema de la contaminación, el manejo de la basura y de qué manera estas alcaldías pueden empezar a solucionar esos problemas de contaminación, pero también iniciar una hoja de ruta para restauración, porque la idea al final es que los recursos marinos costeros empiecen a generar bienes y servicios a todas las comunidades que están en el territorio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder solventar? Porque si bien es cierto hay contaminación en el Golfo y estamos viendo las especies en peligro. No hay una fórmula mágica, es la participación de todos los actores, principalmente los municipios, los pequeños municipios, porque a partir del nivel local vamos a empezar a solucionar los problemas de la basura, la deforestación, la contaminación, nadie tiene una fórmula mágica. Para Metro TV y Radio Ilusión a 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.